Creeper Recargado Creeper Y para eso vamos a dibujar un cubo Primero vamos a dibujar Un cuadrado Así que vamos a estar haciendo Una línea Pueden utilizar una regla si ustedes desean Yo lo voy a hacer A pulso Vamos a dibujar nuestro cuadrado Y vamos a hacer una línea acá Listo, ya tenemos la primera cara Dani, ¿cómo se dice cuadrado en inglés? En inglés es square Square, muy bien Perfecto, Julie Ahora vamos a hacer la otra Carita Del cubo Y vamos a hacer Una línea así Ahora vamos a hacer la cara lateral Otra línea Paralela a esta Listo Ya tenemos dibujado nuestro cubo Dani, ¿cómo se dice cubo en inglés? En inglés es cube Cube Sí, cube Bien, Dani Ok, ahora vamos a empezar a dibujar los ojitos Así que vamos a hacer dos cuadrados Vamos a hacer un primer cuadrado acá Y vamos a hacer otro cuadradito acá Ojos ¡Ojo, Dani! Con los ojos ¡Ay! Sí, Julie Muy bien, Dani Ahora vamos a dibujar la boquita Vamos a hacer Una línea así Otra aquí Otra aquí ¡Oh, boca! ¡Boca, Dani! ¡Un roso! ¡Mouth! ¡Mouth! Sí, mouth Muy bien, Dani Listo, ya lo tenemos dibujado Ahora, como esto es en tres dimensiones Vamos a crearle un efecto de profundidad Así que vamos a hacer una línea así diagonal Y una línea de esta manera Ok, igualito acá Ok En la parte de acá también le vamos a dar profundidad Entonces vamos a hacerlo así Vamos a hacer líneas Por cierto, Dani ¿Cómo se dice línea en inglés? Con a glass of line ¡Muy bien, Dani! Line Ok, ya tenemos hecho Ese efecto Ahora vamos a empezar a hacer unas curvas Para formar el cuerpo Entonces vamos a empezar a dibujar el cuerpo Vamos a hacer una curva de esta manera Hasta aquí Igualito hacemos acá Vamos a hacer una curva De esta manera hasta aquí Y una paralela acá Otra curva Hasta aquí Recordemos que debemos colocar estas curvas en este lado de acá Ok Por cierto, Dani ¿Cómo se dice curva en inglés? En inglés es curve Curve Sí, curve Muy bien, Dani Lo vamos a unir con una línea así Y acá también lo unimos Ahora vamos a hacer Vamos a extender esta línea Y vamos a hacerlo así Ok, ahora vamos a empezar a dibujar Las patitas O las piernas De nuestro creeper Para eso vamos a formar Un rectángulo Echado Así que vamos a hacer Línea así ¡Rectángulo! ¡Rectángulo, Dani! En inglés es rectangle ¡Rectangle! Sí Muy bien, Dani Y hacemos Lo dividimos en dos Nuestro rectángulo Ahora vamos a hacer Unas líneas rectas Así ¿Ok? Y aquí le vamos a hacer Como una curvita Una curvita ¿Ok? Y vamos a ir hasta abajo Acá Y acá hacemos Extendemos nuestra línea ¡Listo! Ahora vamos a darle Vamos a hacer De aquí Recto hasta abajo Y acá Lo unimos Hacemos igualito Acá Vamos a hacer Una copia de esta línea Recta Hasta esta altura Más o menos Y de aquí Le hacemos Una curvita Metida ahí Y ahí Extendemos Esta línea De acá Y acá Lo llevamos recto Hasta ese punto Acá Vamos a hacerle Una línea Y acá Vamos a empezar A hacer Una línea Paralela Más o menos Aquí Hacemos una línea Paralela A esta Y otra línea Paralela A esta Igualito Acá Una línea Más o menos Paralela Perdón A esta ¿Ok? Y en la parte De abajo Vamos a formarle Como unos Cuadrados Así que Esta parte De acá La dividimos En dos Ya está Dividiendo Ahora vamos A dividirlo En dos Más Igualito Hacemos En este Rectángulo Hacemos Lo dividimos En dos Y acá Sucesivamente También en dos Y ahí Al medio Vamos a hacerle Una línea Recta ¿Ok? Acá También Vamos a hacer Vamos a hacer Una línea Más o menos Del mismo Ancho Que este Y aquí Lo dividimos También en dos ¡Listo! Ya está Nuestro Creeper Dani ¡Fuuu! Ahora Como ya lo tenemos Vamos a empezar A pintar Dani ¿Con qué color Quieres empezar Dani? ¡Berde! ¡Verde! Muy bien Voy a empezar Con el verde Que es parecido A tu color De piel Dani ¡Sí! ¡Oh! Muy bien Dani Pues ¡Empecemos! ¡Sí! No! ¡Sí! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, empecemos Dani. ¡Foo! 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 Foo! ¡Foo! 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 Foo! ¡Foo! 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 Foo! ¡Foo! 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 Foo! ¡Foo! Foo! ¡Foo! 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 Bueno, pues aquí perfecto para que siempre te haya gustado! Chicos, recordamos que si no nos sale igual no importa, porque estamos aquí para divertirnos, solo hay que practicar. ¡Solo hay que practicar! ¡Solo hay que practicar! Chicos, nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chau! That Is Anna Mattes Ya steepo